No se va a morir, no se va a morir, no daña, no se va a morir, no se va a morir, no se va a morir. La verdad es que se ve muy largo. Lo peor fue que se muera. Si, no va a decidir alojarme la cabeza en la parte de atrás. No ve bien este lado, a la izquierda. De ser la esposa yo me convertí en la cuidadora. La semana pasada conocimos la primera parte de la dramática historia de Salvador Cabañas, el futbolista de origen paraguayo que en el 2010 fue considerado el máximo goleador de su país y una promesa del balompié mexicano, pero cuya carrera quedó súbitamente truncada tras haber sobrevivido a un atentado ocurrido en un bar de la Ciudad de México. ¿Cómo se ha sobrepuesto Salvador Cabañas a aquel inesperado suceso? ¿Cómo afectó su vida profesional, familiar y hasta conyugal? ¿Qué pasó con su fortuna? ¿Por qué su recuperación física resulta asombrosa? Y en definitiva, ¿logrará recuperar alguna vez el lugar que tuvo en el medio futbolístico? Yo soy Atalas Armiento y esta es la segunda y última parte de La historia detrás del mito de Salvador Cabañas, La Resurrección. Bienvenidos. El 21 de marzo de 2010, 36 días después de haber sufrido en el bar bar una artera agresión que estuvo a punto de costar la vida, Salvador Cabañas fue trasladado de la Ciudad de México a Buenos Aires, Argentina, donde continuó su recuperación. Las expectativas no eran nada alentadoras. De un momento a otro desaparece y ya está fuera de México. Fuimos a Argentina, a una clínica de rehabilitación y bueno, de ahí estuvimos un tiempo. Estaba haciendo la recuperación ahí, en un hospital. En el Hospital Fleming de Buenos Aires, Argentina, una clínica de medicina especializada en la que Salvador Cabañas tuvo que enfrentarse a una larga y difícil etapa de rehabilitación física. Iba a hacer ejercicio físico específico para mejorar ciertas áreas que, bueno, obviamente quedaron secuelas y de ahí como que todo, prácticamente todo el día tenía terapias, terapias cognitivas, terapias ocupacionales. En la primera etapa no podía caminar muy bien, aparte tenía que tener una andadera para caminar. Primero le empiezan a parar y luego tiene que empezar a dar los pasos y así como un bebé, o sea que empieza de abajo y empieza con la andadera, él usaba pañales los primeros días. Había noches que él no controlaba los esfínteres. Por supuesto, era una situación muy difícil, pero yo trataba de vivirlo al día al día. Ser la esposa yo me convertí en la cuidadora. La verdad fue duro, pero como yo quería recuperarme rápido, aparte los doctores me dijeron que casi era imposible recuperarme totalmente. Yo le dije al doctor, no, yo me voy a recuperar muy rápido. Y empieza con la andadera y de ahí empieza a soltar. Y bueno, todos festejábamos cada logro que hacía. Es del deseo de él, el querer regresar a las canchas. Él intentó y como que se... Estuvo siempre en su mente regresar. Pero a esa motivación personal se agregaría otra que impulsaría en definitiva su fuerza de voluntad. Una mañana poco después de realizar su terapia, Salvador Cabañas recibió la visita de un singular personaje argentino. El máximo ídolo del fútbol, Diego Armando Maradona. Una alegría tremenda, más todavía un ídolo mundial que me mande mensajes, saludos y todo eso era digno de admirar. Un milagro que esté vivo, sí, pero que no siga jugando al fútbol es una locura. Es mucho más grave, él ahora tiene el disparo en la cabeza, es dramático. Fueron estas muestras de afecto y cariño y las oraciones de cientos de aficionados futboleros, las que hicieron que la pronta e increíble recuperación física del paraguayo se tradujera clínicamente en un milagro. Eran muchas cosas que no podía hacer, más todavía volver al fútbol, que me dijeron que era imposible volver al fútbol. Pero yo con mi recuperación o la recuperación que hice, yo creo que lo hice muy bien y muy rápido. Los doctores ni creían que podía patear un balón así tan fuerte como pateaba yo. A finales de marzo de 2010, fueron captadas las primeras imágenes de Salvador Cabañas pateando un balón de fútbol frente al doctor Celso Fretes, médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol, dentro de las instalaciones del Hospital Fleming en Buenos Aires. Dos semanas después, y tras regresar a su tierra natal, Paraguay, Salvador Cabañas asombraría nuevamente a sus seguidores al reaparecer dando sus primeros tiros en un encuentro amistoso entre el equipo que lo vio nacer, el 12 de octubre, y el Martín de Desma, dentro de la jornada inaugural de la tercera categoría paraguaya. ¿Cómo te recibieron? No, con una alegría tremenda, y aparte el técnico me decía que era difícil de estar ahí con ellos porque por el problema que yo tenía y todo eso, yo le dije, yo te voy a demostrar que no hay ningún problema en ese sentido. Su evolución fue así, muy rápida, en cuanto a lo que es la parte física, la parte motora, él muy rápido empezó a evolucionar. Hasta los doctores se sorprendieron, como te digo, que me dijeron que era difícil de volver a las canchas y todo eso, y que yo estuviera jugando otra vez. Es un orgullo tenerlos de acá, con nosotros. El padre de Salvador Cabañas está convencido de que se trató de un milagro, y el propio Cabañas de que fue Dios quien le habló en medio de su trance y lo devolvió a la vida. La verdad es que es un milagro. Un milagro porque nadie se salva de lo que me ha pasado a mí, nadie se salva. Y por eso le estoy agradecido a Dios, como digo, siempre, y lo voy a estar siempre agradecido. Porque él me dijo que tengo muchas cosas que hacer todavía acá en la tierra, y hasta me dijo, anda, regresate porque tienes muchas cosas que hacer y vas a ser feliz, y vas a hacer lo que quieras de tu vida, y vas a seguir siempre siendo un futbolista como siempre lo ha sido. Fue muy grave todo lo que pasé. Y para nosotros sí fue un gran milagro. Y que él esté otra vez acá con nosotros, y que esté como esté ahora. Durante el largo e intensivo proceso de rehabilitación fue su esposa, María Alonso Mena, quien debió tomar las riendas de su hogar y convertirse no solo en su principal cuidadora, asistente y enfermera, también en la cabeza de su familia, y figura paterna para sus hijos, una responsabilidad para la que no estaba totalmente preparada. Tuve un momento cuando regresamos a Paraguay, y como que yo me resistía a tomar las riendas. Sí, tuve un periodo de depresión, que no quería salir de mi cuarto, quería llorar, me daba el llanto fácil. Quería llorar, la niña hacía berrinche, y así, Santi comía muchísimo y cosas así. Y no, estás en una depresión y dices, bueno, tengo depresión, pero ¿cómo? O sea que no había forma de salir, o sea que yo me daba perfectamente en cuenta, pero no podía salir de ese estado. Era un caos, o sea que la niña llorando, lloraba, se levantaba llorando, se acostaba llorando. Bueno, yo también quería encerrar en mi cuarto, y bueno, Salvador, que obviamente estaba también pasando por un proceso. ¿Tu hijo cuándo te diste cuenta que empezó a comer compulsivamente? Eh, empieza de a poco, él es muy noble y no demuestra, o sea que, no dice muchas cosas. Y fue en ese periodo, en el colegio también lo veían como bicho raro, él era tímido, se escondía detrás de los pilares, cosas así. ¿Sentías que a tus hijos les hacía falta su papá, María? Por supuesto, por supuesto, o sea que de ser una figura paterna, luego se convierte como que uno más de, 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 que ellos le tenían que estar cuidando, dándole su medicación, todo eso. María se dio cuenta de que incluso la personalidad de su esposo había cambiado. Sí, por supuesto, mira, que yo recuerdo, hay, hay cosas así como que, él se hacía nomás que no se acordaba, y se acordaba perfectamente, y entonces ya, después ya sabíamos que él hacía eso. Les voy a hacer una pregunta.